¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Oli! ¡Oli! ¡Es que me encanta! ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel, pero todo el mundo me llama Pitu. ¡Ay, Pitu! ¿Y con quién has venido? Pues he venido con mi grupo de alumnas Golden Girls. ¡Ay, eres el profesor! ¿Y por qué te presentas tú a Got Talent? Me presento a Got Talent para... ...perder miedos y demostrarme a mí mismo que sí puedo. ¡Toma ya! ¡El sitio perfecto para eso! Para mí, venir a Got Talent supone superar uno de mis mayores miedos, que es bailar solo. Mi principal inseguridad es mi físico, porque estoy gordo, y un bailarín con mi físico no está bien valorado hoy en día en la sociedad. De pequeño lo pasé bastante mal, porque se metían con mi condición física y con mi condición sexual, y pues estuve bastantes años sufriendo bullying. Me llegaban a decirse todo, pero ya no era lo que me decían, sino cómo me lo decían. Llegas a recibir hasta cartas de amenaza en la mochila del colegio, o incluso cuando llegaba a casa por Messenger, tú lo veías y pues yo me acojonaba. Pero yo siempre me dejé llevar por el baile y ahí pues le echaba todo. Muchas veces he pensado en dejar de bailar. Me ha pasado que yo mismo me cogí ese pensamiento de... ¡Ay! Perdón. De, mira, pues a lo mejor la gente se impresiona más conmigo o le gusta más cómo bailo porque como estoy físicamente. Porque es real. O sea, a mí me ha pasado bajar de una escena y decir... Y venir la gente y decirme a la gente... ¡Ostras! ¿Cómo puedes bailar así? Nunca lo habría dicho, con lo gordo que estás. Y eso al final es una mierda hablando mal y pronto. Porque... Pues dices, joder, si no estuviera así físicamente no valdría cómo bailaría. O... Si fuera de otra manera... ¿Qué sería de mí? Y es como, jope, a ver cuándo se va a doblar a mí como persona y como artista y no como físico. ¡No! ¡Sí, podemos! ¡Cuándo quieras, Pitu! ¡Vamos! La sin of blood, gonna drown them out Toma ya I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me My anaconda don't, my anaconda The don't, my anaconda don't want none unless you've got buns, hon Yeah, ha 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 It's so cute It's so cute and the money he was getting some I'm out of a bottle away, what he say He can tell I ain't missing no mills Come through and fuck him in my automobile Let him eat it with his grills, keep telling me to chill He keep telling me it's real, that he love my sex appeal He can say he don't like I'm bonnie, he wants something he can grab So I pull up in a jag and I hit him with a jab like Dun 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 The girl come to me the wine pun snapchat For me watch the wine in a real life Say gonna behave you and do Boy you must now, I let me go and do You got me juice, you got me juice, yeah Boy you must ahora, you must now Boy you can't travel, that you can keep talking Boy you must now, you can't care True boy you must now Go you tally, I need to I need to I need to, I need to Press that gas when you're waiting baby Bye true boy Going to be a desolation Dada, noma, noma, yay, noma, noma, yay. Noma, 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 yay. Keep a touch, she'd rather than take. Na, 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 I'm so lucky, t'ay, yay. This is my montón' song. Take that, my life's on. Do the world we ain't so fast. ¡Ah! ¡Va allá! ¡Va allá! Vamos, te ha sacado todo lo que tenía dentro. ¡Arcelano! 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 Aquí no vengas a estafar, ¿eh? No, vengo a perder el miedo. A ver si quito un poco el miedo. Pero qué miedo tiene Pitu. Mira, Pitu, cómo se ha comido el escenario. Te has comido tu miedo, el de Paspadilla, el mío, el de Risto, el de Durne. ¡Tremendo! ¡Le has dado todo, Pitu! Bueno, es que es la primera vez que bailo solo, delante de tanta gente. Siempre he bailado un grupo y al final, cuando bailas con gente, pues si tienes carencias, ellos las van a cubrir siempre. Y es ponerte solo delante de tanta gente, al final es un reto y más en Got Talent. ¡Pitu! 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 ¡Puertísimas gracias! ¡Pitu ganador! ¡Pitu ganador! ¿Qué tal, Pitu? Te está mirando con ojitos así como verás tú. Muy bien. Muy bien. A ver, a mí no me sorprende que tú hayas hecho lo que has hecho. Básicamente porque el talento no depende solo de la condición física. Aquí hay gente que viene muy mazada que no tiene el talento para bailar. Ya está. Lo que sí te digo es, sí que he visto demasiados cambios. Has intentado mostrar demasiadas cosas. Ya. No sé si para superar todos los miedos de golpe o qué. A veces es más dedicarte a comunicar, a emocionar con lo que bailas. Que bueno, que tu actuación sinceramente me deja un poco frío por eso. Porque has intentado hacer demasiadas cosas. Con lo cual para mí es un no. Espera, espera, espera. No, no, es que estoy con todas las chicas ahí, me voy a... porque como salga la cosa positiva me van a taladrar. Te vas a poner a salvo, ¿no? Me voy a poner a salvo, me voy a poner a salvo. Risto ha hablado de comunicación y yo creo que has comunicado muy bien con el público porque esto lo has puesto patas arriba y eso también importa. Por eso te doy un sí. ¡Bien! Un sí, el de Dani. Pitu, yo me imagino que para ti esta actuación era importante. Por supuesto que sí. El sí de Lune también lo tiene. Pitu, eres un crack. ¡Te doy un sí! ¡Tres sí es! Lo que indica que Pitu tiene posibilidades de llegar a las semifinales de God Talent. ¡Bien! Gracias. Pitu, 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 Pitu. Espera, espera, que antes de entrar tengo que estar yo ahí para recibirte. Bueno, y también que para lo que has hecho me parece poco tres sí es. ¡Bien! ¡Tres sí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!